Es indignante observar cómo algunos políticos recurren a estrategias cuestionables para promover sus agendas. En este caso, el hecho de plagiar trinos de extremistas españoles del partido Podemos y comparar al grupo Wagner conocido por sus actividades como mercenarios en Rusia con las instituciones privadas de salud en Colombia resulta incomprensible. Esto lo hizo el señor David Racero, ese mismo que tiene doble racero, cuando de criticar se trata. Es necesario, por lo tanto, reflexionar sobre la responsabilidad y ética que los representantes políticos deben tener al comunicar sus ideas y argumentos. Utilizar comparaciones fuera de contexto y manipulaciones para respaldar sus posturas sólo genera confusión y desinformación en la sociedad. Especialmente cuando viene del grupo de personas que pide información veraz, que pide perseguir a la prensa porque a juicio de ellos está desinformando. La política debería ser un espacio para el diálogo constructivo y para la búsqueda de soluciones reales a los problemas que afectan a nuestro país. Señoras y señores, es fundamental que los políticos actúen con honestidad y respeto hacia la verdad, evitando caer en discursos sensacionalistas que sólo polarizan y generan división en la sociedad y odio en la sociedad. Es momento de exigir un debate político basado en argumentos sólidos, rigurosidad y respeto por las diferencias de opinión. Sólo así podremos avanzar hacia un país más justo y equitativo, donde prevalezca el bienestar de todos los ciudadanos. Y a los que me van a atacar ahí en los comentarios, pues ataquen a lo que les estoy contando aquí y no a mí. Eviten sacar esa lamentable arma de la falacia dominem que es la que los caracteriza a todos ustedes. Y los demás, si consideran que esta información es valiosa, solamente les pido el favor que la compartan y que sigan para más.